Bienvenidos, bienvenidos a José Luis, al restaurante José Luis de Rafael Salgado. Y estamos en un tomando el aperitivo con, en versión nocturna, con una persona que tenía muchas ganas yo de conocer y tengo más de jugar al gol, Verónica Mengón. Cuando quieras, nada más y nada menos, dame un beso. Uy, dos. Fijaros bien, me ha dado un beso Verónica Mengón. Te he dado dos. Le voy a pasar a todos los compañeros de carrera esta imagen ahora mismo. Y sin gripe, no te he pasado mi asma ni nada. Sí, sí, nada, nada, no hay coronavirus, no hay nada, nada. Oye, programa 101, por cierto, 101 de Tomando el aperitivo. Ay, de Capicúa, mira, me gusta. Y creo que 636 en total de esto que se llama Coaching on Radio. ¿Otra Capicúa? Sí, te han tocado los dos. Pero qué señales, por favor. Es que va a salir bien. El hándicap lo tienes Capicúa también. Bueno, tú me has cambiado el hándicap, menos mal que yo no me enfado, pero me has puesto un hándicap, que no. Que no. Yo la verdad es que te conozco de siempre, de toda la vida, porque cuando alguien entra por la televisión, ¿verdad? Pues es como de la familia. Qué bonito. Mira, un señor me dijo una cosa que también me gustó mucho, dice, es que tú eres como un cuadro que está ahí puesto en casa, no sabes qué estás diciendo ni qué haces, pero estás ahí siempre. Bueno, yo creo que eso es peor, ¿eh? No, pero me gustó, cuádrate tu casa. Pues qué bonito. Bueno. Hasta que dejas de estar y ya no hay ni cuadro ni hay nada. No, en internet ponen, ¿qué fue de? Pero es mentira, en tu casa no es ese. No puede, qué patético, porque vive y disfruta la vida. No, pero bueno, has tenido mucha vida, estabas con, eras una niña, yo te recuerdo. ¿17 años? Bastante mayor que tú y que tú me contabas ahora que estabas en, tu padre era quien hizo las músicas de los chiripitiflauticos. Ahí estaba yo con 5 años viendo cómo lo grababan, les grababa las canciones que tenían que cantar poquito, Braulio, yo las grababa en mi casa con el piano que tenía mi padre de cola, en el cassette, que dabas al botón, ¿os acordáis ese botón? Sí, sí, se grababa. Se grababa y les daba la cinta a los actores con mi yo cantando, 6 años. Yo me lo he pasado bomba, ¿eh? Claro, claro, empezaste ya con todo eso. Espera, vamos a hacer una cosa. Ay, qué susto. Primero vamos a asustarte y tenemos un momento golf, que es un momento de holly iGolf, que te vamos a hacer un realito. ¿Te parece? Eso me encanta. Es para el golf y para todo momento. Pero qué bolsa más ideal. Pero bueno, oye, me encanta. Es un bolsito de golf muy especial de Ophelia Pé. Una marca española que fabrica en Jerez. Sí, sí, sí. Aquí voy a guardar yo tantas cosas de golf. Que te queda mono, ¿verdad? A mí me queda todo ideal. A mí eso no me va con los zapatos, pero a ti yo estoy seguro que te queda bien. Pues son blancos, pero es que... No, pero como no voy de rojo porque tengo un pelo así de un color... Ah, es verdad, no me he dado cuenta de ese detalle. Voy de todos los colores menos rojo. Entonces esto me encanta porque le da el toque ese. Queda mono, ¿eh? De aquí puesto, sí. Es ideal. Ophelia Pé, Ophelia, todo tuyo, déjalo ahí que se vea, que para eso nos pagan. Hombre, creí que me lo regalabas con cariño, ¿no? No, no, te lo regalo con cariño, pero que no se mueva durante un rato mientras que hacemos... Y luego ya te lo llevas a casa. Bueno, venga. Oye, más cosas. Los chiripitifláuticos, luego tú con 17 años empiezas... En el 84. Pepe Soplillo. Sí. Pepe Soplillo. Que lo hizo Jim Henson. ¿Ah, sí? La gente no lo sabe. Fíjate. ¿Te acuerdas de James Henson de los Muppets Show? Sí, hombre. Y todos los Muppets Show. Era un muñeco que tenía una movilidad y una... Increíble, la rena Gustavo y él. Eran familias. Era, pero claro que eran familias. Fuimos a Nueva York a recogerlo. O sea, con 17 años te fuiste o... Y grabamos ahí, también grabamos allí. Y me subieron a Torre Gemela a grabar. Qué bonito. He tenido unas experiencias tan maravillosas. Desgraciadamente es un caso único ya. Pues en una de ellas, no sé cómo, nos subieron a grabar. Genial, genial, genial. Sí. No sabía que era de los... Sí, y lo movía Pepe Carabias, que lo movía muy bien, porque le daba tal vida a ese muñeco que a mí me picaba, me mordía, me decía cosas... Y yo, en vez de mirarle a él, que se supone que estaba abajo, metiendo la mano y moviendo los hilos, las manos, yo le pegaba, le abrí, o sea, es que me lo creía total. Y claro, ese muñeco, el cuerpo se cortaba en el ombligo y ahí estaba Pepe, con la chepa, inclinado. Pepe Carabias era un señor muy bajito que había entonces en la televisión que tenía mucho éxito de más, y que era muy majo y muy simpático. Ahora es más bajo todavía. Sí, ha empequeñecido aún más. Le adoro, le quiero mucho. Era permanente, estaba permanentemente en la televisión. Y sigue que dobla mucho, hace mucho doblar. Y es doblador, es verdad, es doblador, es doblador. Pero tú no te quedas ahí, sigues avanzando y estás en el precio justo con Joaquín Prat, nada más y nada menos. Sí, luego empecé a hacer la llamada en directo, que al principio hacía él, y dijo, mira, me he cansado, vente tú a hacerla, porque era un domingo. Había que ir un domingo a hacer la llamada. Y con Joaquín, es que he trabajado al lado de gente que me ha enseñado tanto del trabajo y de la vida, porque Joaquín me llevaba a casa y me acuerdo que me hablaba de la familia, de los valores, un gran tipo. Sabes, yo esto no lo he contado nunca. Yo he ido dos veces a la radio con mis padres y vi a Joaquín Prat. Y era el rey de la improvisación y yo me baso en él. Es decir, esto que hacemos aquí, salvando las distancias, en que todo lo improvisaba, o casi todo lo improvisaba. Era muy listo, muy rápido, muy cariñoso. Pero yo vi aquello y se me quedó grabado de pequeño, de la manera de... Mira, en el precio justo, cuando venían los invitados, las saladas que estaban llenas, se ponía a contarles chistes, para que la gente se fuera relajando, entrar al ambiente. Sí. Y luego he trabajado también con Miguel de la Cuarra Salcedo, que le he querido muchísimo. Qué gran hombre, qué gran hombre, con hermida. Me daba un poquito de miedo a mi hermida. Mi respeto, pero he aprendido mucho. Oye, ¿tú tortilla quieres, no? Pues sí. Te veía que no me ponías y digo, será de atrezo también. La famosa tortilla de cartón-piedra de José Luis, específicamente para estos programas. Pues me la voy a comer de plástico. Fíjate tú. Espera, que no llego a tanto. Todo se ha vuelto el programa. Voy a cortarlo por la mitad, porque se me cae seguro. Y quedó fatal. Ah, venga, ahí está. Ahora, ideal. Bueno, tienes un currículum brutal y de pronto... Bueno, y también coges y te haces actriz. Bueno, es que en realidad, cuando yo me pongo a hacer el kiosco con 17 años, a ver, yo estaba todo el día cantando, bailando. Me iba a los estudios de grabación con mi padre. O sea, a mí me dijeron a lo que me gustaba. Eso más que presentadora es una persona o estás un poco para allá o eres un poco actriz. Pero de repente la tele me empieza a llamar como presentadora, presentadora, y yo decía, pero si a mí me gusta cantar, bailar y hacer el ganso. Y es cuando digo, a los... no, en el 92, con 25 años, pues me pongo a dar clases de arte dramático. Con Cristina... Con Cristina Rota y también con Jorge Eines. Y entonces mi primer casting es con Arturo Fernández, que me coge al momento porque dice... Dice, no, no sé, no quiero ni que hagas prueba. Dice, porque... Mira lo que me dijo. Dice, siempre te he observado en la tele y eres la persona que mejor pronuncias y que se te entiende lo que dices. La mejor edición, sí. Eso lo he leído en algún sitio. Y digo, ¿qué cosas? Yo no era consciente de eso, ¿no? Sí. Y bueno, y me cogí... Y era su novia hasta que le robé el casino. Dale la tortilla y a ver si eres capaz de decir pamplona con buen acento. Venga. Al mismo tiempo. La verdad es que tienes un currículum impresionante, pero también el tema de la actriz fue impresionante, porque estuviste en series punteras. La de Ana Abregón. Pamplona. Muy buena, muy buena, muy buena. La de Ana Abregón, que estuviste también, ¿no? No, los siete no fue. Es que se me olvidó. Primero con Arturo Fernández. Exacto, sí. Luego estuve en Señor Alcalde. La verdad es que todos se me han ido al otro barrio. ¿Te estás dando cuenta? No, eso no, eso no. Por Dios. No, pero porque ya, pero porque tienen una... A ver, porque tienen una edad. Sí, sí, tres años. Pero claro, yo, estamos hablando de Joaquín Prat, estamos hablando de Miguel de la Cuadra Salcedo, Hermida, Arturo Fernández, que le he visto el año pasado antes de morirse en su obra de teatro. Él iba a ver todos los años a sus obras de teatro. Y luego otro, Carlos Larrañaga. Es verdad. Madre mía. Y con su mujer trabajé en Luna Negra, que nos hicimos muy amigas. Con su primera... ¿Lo has dado? Con... Venga, 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 ahora nos saldrá. Si no, 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 si no. Lo montamos luego. Pero si he trabajado con gente que he aprendido mucho y que yo... Mira, yo soy una disfrutona y cada trabajo yo daba las gracias porque eran... A ver, mi padre desde pequeña siempre me decía, a ver, no, nadie es imprescindible. o sea después del kiosco a lo mejor no vuelves a hacer nada que había estudiado periodismo me podía reinventar en cualquier cosa pero la vida me me ha querido tanto me ha cuidado tanto que venían programas programas y yo sólo agradecía porque esto se tenía que terminar alguna vez tampoco he hecho yo que tiene que tener mucha suerte porque ni ido a fiestas ni ni he hecho la pelota nadie he sido una persona que ha ido un poco a mi bola y el destino pues me ha bueno me ha llevado también era una época en que tampoco había tanta gente que se dedicara esta profesión ahora salen debajo de las piedras y hay un talento brutal en españa hay millones de actores de presentadores todo el mundo vale entonces creo que tuve esa época maravillosa en que en el kiosco a ver me cogieron no porque fuera la mejor se presentaron cuatro y tres días para cantar y bailar pero para qué habéis venido para qué habéis venido pues es que era para mí o sea es que no había competencia ahora me presento y me dice mira vaya usted usa su casa y aprenda un poco a esta profesión no sé es curioso de los cambios que se han producido en tan poco tiempo tampoco para tanto no somos el siglo pasado pero no es para tanto bueno pero los padres no veían esa profesión querían carreras para sus hijos venían de donde venían y esta profesión no les gustaba les parecía que que la gente que lo hacía sobre todas las mujeres pues eran un poco que no las carreras estaban muy valoradas para los mi madre como pintora mi padre compositor yo tenía yo he vivido allí rodeada artistas entonces para mí el camino estaba hecho yo daba yo iba solfeo iba valet o sea también estaba me preparaban en el mundo de mis padres no así eres periodista hiciste lo de cristina rota o sea buscaba posibilidades no para para hacer pero porque me gustaba o sea es que es lo que te dicho que yo no era presentadora en realidad era una persona que cantaba bailaba hablaba con un muñeco pues yo creo que eso es una actriz y de repente vi que me llevaban la vida yo soy mucho de que tienes que llevar las riendas de tu vida y yo veía que tenía mucha suerte pero que estaba haciendo de presentadora y a mí me apetecía divertirme y es cuando dije oye no si es que yo soy actriz y entonces hice el giro y me salió bien porque a la primera entré ahí y a mí me divierte más ser actriz que presentadora bueno eso ya lo sabemos me está marcando el tiempo tenemos un caso peculiar es que normalmente en este momento suelo decir que viene golf y pero no sé muy bien si lo puedo decir quién es golf y golf y es nuestra mascota y patrón no no mascota que se encarga de convencer a mira ves aquella señora que hay allí arriba a la derecha dice que no se va a suscribir por favor suscríbase si no viene el señor de gafas que hay en el otro lado que también dice que por favor porque si no le mandamos a golf y golf y al fin y al cabo es un dinosaurio y come carne humana así que por favor es un tiranosaurio no es un dinosaurio es malo básicamente es muy malo de la parte de los no veganos de los dedicados a la carne humana volvemos ahora mismo no se pierdan los consejos que son muy buenos llamar les van a hacer la vida mucho más feliz y mejor que suerte y así de paso le damos un bocado que yo no soy capaz de decir pamplona con la tortilla en la boca ahora volvemos chao os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante de josé luís en rafael salgado en frente del berlabeu que os van a deleitar y encantar i por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchas y ves! Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca, sea rentable y de la mayor calidad Vicente, tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto que sí Nada forzado, ¿verdad? Por supuesto que no Ya ven que no está forzado Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo Están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo Una página web un poco difícil Centuri, acabo en Y, 21 con número, punto es barra agencias barra Antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold Aquí estamos Segunda parte Segunda parte del programa Estábamos básicamente comiendo Todo el rato Todo el rato Nos han puesto, nos han cebado Vaya sitio Qué rica esta tortilla La ensaladilla Yo estoy disfrutando No es que sea un clásico Es que es un clásico más allá Como lo de Toy Story Que ha ganado un Oscar Por cierto Qué pena Klaus Sí Mucho mejor la nuestra Pero bueno No la he visto Pero me hubiera gustado un premio a España Yo es que tengo una niña de 10 años Todos los dibujos los veo Tú lo recordarás Es sorprendente Pero aquí donde la ven Guapa, joven Gracias Madura Jugadora de golf De handicap bajo Has visto ahí ¿De qué vas a decir el otro? No, el 16 Bajo, bajo Muy bajo Hay que bajar más Tengo que bajar más Tienes nietos Tienes nietos Tengo tres nietos Y uno en camino Pero te ha dado en la vida Hacer de todo En muy poco tiempo Sí Tienes toda la razón Pero Es la vida que me lo ha puesto Vamos a ver Empiezo a trabajar con 17 años Muy joven Muy joven Conozco al hombre de mi vida Con 18 Me caso con 21 Tengo dos hijos Mis hijos también Bueno, no se casan pronto Con 29 Y mi hija con 27 La vida Como que he hecho todo Muy poco tiempo Pero sin yo proponérmelo O sea, es que Ha venido Va viniendo Y esto es una gincana Que tú tienes que coger las cosas Y disfrutarlas Y resolver si te vienen problemas Y venga, ahí, ahí ¿No? He estado tiempo a crear una empresa de yates En Maldivas Bueno, eso fue un negocio Un hobby Que se convirtió en negocio Ay, qué bonito Porque yo fui a un sitio A Maldivas A un barco A navegar A bucear A estar en contacto con los animales Que te saludan Y te tiras a bucear con ellos Y dije Esto lo tienen que conocer los españoles Pero esos animales No son de aquí ¿No? Porque los de aquí no saludan Pues ahí hay unas mantas diablo Que te ven Te hacen así con las aletitas Y entonces el capitán Toca ahí un silbato Entonces dice Mantas diablo Y te tiras a bucear con ellas Y les encanta Que las veas Dar volteretas ¿Sabes? Un ego alto Altísimo Mira, hemos estado 12 personas De rodillas en el fondo A 12 metros Por la noche Con linternas Y dos mantas diablo De 3 metros de diámetro Dando volteretas Que a mí me rozaban así Es que bonito Y volvían Daban volteretas O sea, un espectáculo A mi mujer le encantaría Que es una Un espectáculo Una maravillosa buceadora De índico Hacemos mucho También snorkel Porque al español No te creas Le da un poco de respeto El living Sí, ¿verdad? Sí Ahí vamos Bueno, nuestros socios Son italianos Entonces el italiano va Se ven las maletas Maletas especiales Para buceo El español va con La bolsa de plástico Con 3 aletas Sí, el español No es muy buceador Me cuesta llevarles Sí, yo nunca lo he hecho Intento meterme en ello Pero nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Pero bueno Nuestros barcos Lo bueno son 3 yates Es que hay muchas familias Que pueden Como hay dos barcos de apoyo Uno para ir a bucear Y otro una zodiac Te puedes ir a una isla virgen Mientras unos bucean Y otros pueden hacer snorkel Alrededor de una islita Que son unos bosques de corales Bueno Es que estás dos horas En el agua Ahí Viendo el espectáculo Yo he visto la página web Me ha encantado Y me ha encantado además Lo bien que lo tenías distribuido Me han parecido Y unos precios muy razonables Muy Hombre Muy razonables La gente se piensa que es carísimo Pero No Y al final Acabas un crucero De una semana Es un crucero de una semana Y 13 personas de staff en el barco Tu camarote Lo medí porque fue una empresa Llevó Llevó a los de Cepsa A 36 personas Se abarloaron dos barcos Es un camarote de 3x3 Con aire acondicionado Tu cuarto de baño Tu mampara para ducha O sea Un espacio De techo de 2 metros Y es que está Perfecto Y un ventanal Que te levantas por las mañanas Y estás viendo ahí las Islas Vírgenes Luego organizamos cenas en Islas Vírgenes Tiene de antorchas Y luego hay cocinero Pastelero Qué maravilla Vamos a hablar de eso El problema que tengo Es que los barcos A mí se me dan muy mal Y Se te dan muy mal En que No los tienes que llevar tú En que no mantengo bien La estabilidad En los barcos Ay Perdón Vaya Va a hacer Va a ser un sonido raro Mira Sabes lo bueno de De Maldivas Que no hay olas Por eso el viaje es barato Porque los barcos Se compran en Egipto Son de madera Porque a mí me contactaron Los de Tenerife Para que les montara El mismo negocio En Tenerife Y les dije Es que en Tenerife Te tienes que comprar un yate De millones de euros Y unos empleados Y unos empleados Que te cobran al mes Pues un dineral Y allí la gente de la India Y tal Los sueldos son muy bajos Entonces es por eso Que el precio sale ¿No? Se han traído más tortilla Pues para mí no va a ser No Nos quieres más tortilla La podemos dar con pan Desayuno mucho Como normal Meriendo y cena poco Y juegas al golf Juego al golf Eso sí Hoy has jugado al golf Hoy he jugado al golf Con mis amigas ¿Eso se puede contar o no? Sí, es que tengo un grupo De amigas que son Mi referente Para copiarlas Tienen 77, 78, 79 Y me llaman Oye, quedamos a las 9 y media Y les digo Oye, es que hay niebla Y me dicen Mañanita de niebla Tarde de paseo Y tienen razón Y ahí están a las 9 y media Y se juegan 18 hoyos Lunes, miércoles y viernes Andando O sea, la mayor soy yo Ay Ha sonado algo roto Ha caído algo Es que tenemos espectadores ruidosos Ya, ya, ya Y entonces muchas veces les digo Pero vosotras ¿Sabes por qué tenéis esta energía? Estas ganas de todo Que no decís no a nada No tenéis pereza a nada Y me dicen Porque dejamos la vieja fuera No la dejamos entrar Es que la vida Tiene que ser eso, ¿no? La pereza fuera Y hacer las cosas Sin que el tiempo ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! 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 Esto no es toma falsa Esto ahí se queda, ¿eh? Tenemos un público ruidoso Que tira Que tira la tortilla Y los teledores al aire Para hacer cualquier tipo de maravarismo Maravarismo Pero oye Pues sí, este grupo de amigas me encanta Porque mira, a mí de la gente mayor Me encanta aprender Tienen la experiencia Me encanta preguntarles cosas Cómo se han cuidado Cómo se han cuidado Qué han hecho Qué piensan de la vida De verdad me encanta estar con ellas Estás jugando cada X tiempo Con... Sí, voy tres días a la semana O sea, que estás jugando Pánico me da Porque voy a intentar llevarte a un programa Llevarte a un programa para que juegues y tal Y entonces, bueno, ahí Yo tengo un hándicap absolutamente falso Porque ya no soy capaz de cumplirlo de 7 con 4 Que se impresiona Asusta ¡Qué envidia! Pero luego debo tener 74 en la realidad Ay, yo quiero llegar a eso Quiero, quiero Estuve más abajo Que era cuando era casi profesional Qué gusto, por favor Sí, pero era joven y delgado O sea, hace 4 años Pero tú crees que los kilos influyen en el golf No creo, ¿eh? Joder, yo sí Y fíjate antes que... No Que antes fumaba y ahora no Y jugaba mejor fumando Si era un puro largo, mejor todavía Pero estas otras... Sí, yo veo puros por el campo Digo, mira, aquí han tirado el puro Pues yo tengo anécdotas muy bonitas Que si quieres te cuento de golf Claro, por eso, por ahí vamos a ir Pues mira Momentos que he vivido Que no los olvidaré nunca Y que muchas veces los recuerdo yo Sola porque me encantan Es en Punta Espada Campazo Que cualquier jugador... No lo conozco, no lo conozco Pues ese está en Capcana En la isla de República Dominicana Pues jugué un... Un Proam de Seniors Con Víctor García Padre Otro señor, Efren Bueno, director de ese campo Con Manuel de los Santos Este chico que no tiene pierna Handicap 9 Cantabria que juega de maravilla Que es de allí Es de Santo Domingo Ah, ya sé quién es Sí, sí, es verdad Mi marido y yo Ganamos No sabes cómo jugó Víctor Padre No sabes cómo jugó Manuel Que dejaba la muleta Y sin pierna Bueno, bueno, bueno No, increíble Y yo jugué Increíble Me salí Porque Mi cabeza era Víctor Ah, sí Y Víctor me decía Vero, ahí Vero, está Yerro, Vero De hecho A Víctor le he comprado mis falos en enero Mis falos nuevos Y los míos se los he dado a mi hija Que también juega al gol Está dando pánico Pero bueno Ya haremos lo que se pueda Y esto no quedará grabado Cuando juguemos Pues ese fue un momentazo Jugar con Víctor Con Manuel Luego a Manuel le coincidió con él En otros campeonatos Que le llamaban En Palma de Mallorca Es un chico No le he vuelto a ver Pero que le tengo muchísimo cariño No sé qué es de él Hay un jugador español también Que tiene handicap mucho más bajo Y que juega No me acuerdo cómo se llama Ahora Lo buscaremos en Google Y haremos como si hubiera recordado Este era jugador de béisbol Le habían contratado Iba a firmar Con 17 años Y fue con la moto Por su isla Y se cayó Y se cortó la pierna Fíjate Pero nada la ha impedido Y se reinventó Jugando al gol Claro El swing Ahí está Sí Y la potencia también Buf Se nota Increíble Dice que lo que más le cuesta Es patear Porque es cuando más tienes que Guardar el equilibrio Mantenerlo con una pierna Cuando vas a hacer el swing Pues puedes ¿No? Equilibrar un poco Oye vamos a hacer un swing Y nos vamos a ir a la tercera parte ¿Te parece? Venga Sin antes mencionar Que nos vean los consejos Que son muy buenos Está incluido Ophelia T El bolso que te hemos regalado Y una serie de cosas más Que son exquisitas Volvemos ahora mismo Os dejo aquí Unas imágenes Del magnífico restaurante José Luis En Rafael Salgado Enfrente del Bernabéu Que os van A deleitar Y a encantar Que os van a ir a la tercera parte Que os van a ir a la tercera parte Que os van a ir a la tercera parte Que los van a ir a la tercera parte Esk Que los van a ir a la tercera parte ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesas sillas punto es, visiten la página web y ahí lo va a encontrar Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete, te vas a divertir Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí lo tenemos Aquí estamos de vuelta Y me has dicho que me vas a contar una anécdota De mis nuevos palos Venga Que he mejorado bastante Porque claro, tenía unos palos de ata puerta Mira, pues la historia es que hablando otra vez de Víctor García Pero se los has dado a tu hija Sí, ahora te cuento por qué Ahora te cuento Voy mucho ahora al campo de Sergio García Iba cuando no era de él Ahora ya sabes que lo ha comprado El de Benicasin, el de Castellón Y entonces me encontré Con Víctor Padre y Sergio Que estaban entrenando para Valderrama Y me los encuentro Y les digo Ojo, tengo que cambiar los palos Y me dice Víctor Padre Pues mañana si quieres Dejo un ratito a Sergio pateando Si él quiere Y te deja Y te hago un fitting Y veo Déjame los palos que voy a ver que tienes Y entonces a las 11 de la mañana Como me había dicho Aparecen los dos en buggy Que estaban por el campo jugando Y me dice Sergio, ahí te dejo con mi padre Que tiene preparado para ti cosas muy buenas Mientras voy a patear Y yo Ay, qué agobio Que estabas entrenando para Valderrama Tú no te preocupes Y ahí me fui con Víctor Padre No me cambió el drive Que me lo regaló Sergio Hace 15 años En un campeonato Que me vio jugar sin él Y mi hijo Vero y tú drive Digo, no Lo toco porque no le sé dar Y me dio Un palo que tengo todavía No, un drive nuevo Y el padre me ha dado De los demás Y además me ha asesorado Las maderas Me ha dado una madera 7 Y una madera 4 7 y 4 7 y 4 Y ahí estuve con él Un cuarto de hora Estoy emocionada Claro, ya has mejorado Bueno, bueno, bueno En cuanto te lo miran No, es que ahora ya estoy para bajar Porque ya esas maderas Puedo llegar de 12 en green Cuando juguemos Pero si tú debes ser una máquina Era No, no llores No llores Porque los que lloran luego Me llamaban Terminator Ahora ya se ha quedado en Ter No, el Mator ya no hago nada Pero Ah, y los antiguos Se los he dado a mi hija Eso es lo que te voy a decir Porque yo a mis hijos Les federé con 8 años A los dos Un día me llamó la profesora Que era la hermana de Martín Esta ¿Cómo se llama? Ahí me pierdo De Miguel Ángel Martín Ah ¿Cómo se llama ella? ¿La hermana? No me acuerdo Bueno, ahora nos saldrá Alicia ¿Ali? No Bueno, pues les dio clase a ellos En las rejas Y un día me llama y dice Vero, ven a ver a tu hijo Que le puedes desapuntar si quieres Si tu hija tiene mucho talento Mi hijo estaba tirando las bolas al aire Y dando así como béisbol Como béisbol Y mi hija tiene un buen swing Y entonces No volvieron a jugar ninguno de los dos Que me daba mucha pena Pero mi hija De repente Conocía a un chico que juega al golf Ha vuelto O sea, este chico Pues le ha animado a jugar Y está jugando impresionante Y es su novio, supongo Es su marido ya Se ha casado el año pasado Entonces fluye una barbaridad Para seguir jugando al golf Ah, pero que me encanta jugar con tus hijos Es una pasada Es una pasada Yo lo hago con mi hija y mi mujer Es un momento muy bueno Maravilloso Muy bueno Irte a un viaje y salir los cuatro A echar ahí una partidita A competir Eso no se puede hacer con el golf Mira que es bueno para todo Se puede hacer andando Se puede hacer en buggy Se puede hacer un mixto Yo no uso buggy Yo me acuerdo Lo usaré con otra edad Pero con esta edad Venga, vale Ahí ya está muy bien No me apetece usar buggy A mí mi hija me ha hecho ver las cosas de otra manera Incluido el golf Porque yo me acuerdo de pequeñita Nosotros empezamos a jugar con ella desde pequeña Porque conocía los palos Tenía unos palos de plástico Salía Y me acuerdo que con cuatro o cinco años Pues le gustaba Ahora le gusta más Porque tiene palos nuevos Le gusta más todavía Diez años dices O sea que debe jugar No, no, no Ha jugado salteado Y puede jugar muy bien Pero todavía no Sí Entonces de pronto estaba jugando Y como eran dieciocho hoyos Ahí va, mira que mariposa Y se iba Yo me cogía un rebote espantoso La concentración Claro Luego volvía Y tal No sé Anda, qué florecita Y yo otra vez Yo soy un poco así Por eso cuando alguien es mi cabeza Cuando me ponen en esos program Que te ponen una profesional Pues te va diciendo Y juego muy bien Cuando soy yo misma La que dirige Ay, este árbol Yo estoy todo rato ¿Ese árbol qué es? ¿Es un abeto? Fíjate, es que yo me fijo en todos los árboles Me fijo en que si es un ganso Que si es un... Digo, a ver, Vero Céntrate en... Yo ahora puedo tener A la banda De cornetas y tambores De la legión Al lado Y me da igual ¿Ah, sí? Gracias a mi hija Entonces voy hablando Y todo el mundo protesta Pero tío, es que no paras de hablar Es que esto es concentración Ah, sí Perdón A mí hablar sí que me saca un poco Pero yo me... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que somos unos afortunados Los golfistas Porque paseas por los sitios más bonitos Que puede haber O sea, unos lagos Unas aves Unos árboles Es que realmente... Genial Claro, son paisajismos Que no los vas a ver Ni en ningún chalet Ni en ningún hotel Nunca, nunca, nunca Y tú estás paseando por ahí Estás viendo esos árboles centenarios Bueno, por ejemplo El campo de Sergio García Tiene unos algarrobos Que no los vas a ver En ningún sitio de España Brutales Y no sé Una maravilla Unos nogales En otro campo Que me gusta mucho Que está yendo hacia Cáceres ¿Cómo se llama este campo? El gordo El gordo Ah, el gordo Ahí es que se casó mi hija Ahí he jugado mucho Talayuela Talayuela Ahí vi unos nogales Precios Que me gustan los árboles Bueno, por ejemplo En Hugonino ¿Cómo se llama el campo este de... Hugonino? Sí, de Florentia En la Toscana Pues ahí hay un hoyo Muy famoso Que puede haber 500 metros de cipreses Pero cipreses milenarios Que son torres Y tienes que ser Tienes que ser certero Porque te metes en un cipres Y no... Y te la come la bola ¿No has perdido alguna bola ahí? El hoyo es precioso ¿O no? No Ese hoyo es precioso Es el campo de golf Mira, ese campo de golfugonino Se llama En el hoyo uno Nos sale un ciervo De no sé cuántas puntas Saltando Que me quede loca Esa imagen Se me va a quedar siempre Claro Esas imágenes se quedan Qué pasada Y aparte de jugar Qué pasada ¿Te estás dedicando Algo específicamente Del golfo o no? Como negocio Quiero decir Ah, no Nunca has pensado en ello Me encantaría Que me pusieran De relaciones públicas De un campo de golf Pero tampoco lo he dicho Pero lo digo aquí Oye, pues Perónica Medgo Te acaba de decir Que quieres ser relaciones públicas De un campo de golf A ser posible Yo que sea empresas Que organicen cosas Es que me encanta Estar en el campo Necesito estar en el bosque Yo cuando te llamé Te dije No, vamos a jugar Pero no vamos a jugar Pero me habían dicho Que tú eras de golf Que no sé qué Estabas como unidad Hombre, prefiero esta entrevista Jugando al golf Y aquí sentados Pero esto me encanta también Es que estás la primera Va a ser una de muchas Evidentemente La siguiente día jugando Lo habéis oído Por cierto Iniciamos un canal Esta semana De Balonmano Con nada más Y nada menos Que el presidente De la Federación De Balonmano de Madrid Con el Balonmano Guadalajara Con hombrados Que tiene Seis De las catorce Medallas De oro Plata y bronce Que tiene el Balonmano español Somos muy buenos En Balonmano Bueno, somos muy buenos En todo En todo Buenos Un país tan pequeño Como somos tan buenos De los mejores del mundo En la política No, pero no voy a hacerte Que me contestes No hay ningún problema Te lo digo yo Y ya está Paso palabra Pasamos palabra Aunque soy tan positiva Que te diré Que siempre digo Que yo me gusta viajar Para valorar lo que tengo Soy fan de España Y te diré Que la política En otras partes del mundo En muchos Por ejemplo Vengo de Brasil Que ha estado Mi yerno ahí Actuando O sea Ahí la corrupción Como dicen los brasileños No se va a acabar en la vida Y te diría Podríamos hablar De muchos países Donde la política Es un horror Aquí Pues bueno Mira Vivimos bien todos La mayoría ¿No? Díllez ¿Es tu yerno? Dani Díllez Díllez Porque en Ancho Castini No encontraban a una voz Que pudiera llegar tan arriba Y tener el registro que él tiene Y al final Famosa la canción Aquella de Bovisión Que cantó Y que la cantó muy bien Sí La cantó dos veces Y tuvo muy mala suerte Porque no consiguió ganar Porque Porque no nos votan nunca Nunca Da igual lo que hagamos No sé si es por cantar en español Igual cantando en polaco No son cosas políticas También son cosas políticas Ya lo dijo Uribarri ¿No? Que iba adelantándose a las votaciones Y iba acertando en todas ¿No? Conocimiento El conocimiento Del tema de Eurovisión Esto significa que se nos ha acabado el tiempo O que viene más otra tortilla Eso Tenemos más tortillas Y ya están ahí Vamos a volver ya mismo A la última parte Y no por ello menos importante Una coletilla que utilizo mucho No sé por qué La tengo que cambiar Y volvemos ya mismo Pero mírenme los consejos Escúchenmelo Síganlo ¿En qué consejos? Es que tú no los ves ahora mismo Pero es como si los veas Es que Ah vale Pero son de cocina Son de salud ¿De qué son? Tenemos de golf Tenemos de restaurantes Tenemos Bueno Unas serie de cosas Vale vale Luego te los mando a ti Específicamente A ver si aprendo algo Volvemos ahora mismo Gracias Quiere ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar muchísimo mejor que yo Pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap Porque realmente son unos palos extraordinarios Están buscando unas redes sociales virales Que les lleven al mundo de internet Que les visibilice en internet Que les viralice en internet Están buscando una página web Lo van a encontrar en mi negocio web Mi negocio web es una organización familiar Porque somos mi mujer, mi hija y yo Pero que lleva las redes sociales de arte normal De Río Cerezo De Green City De la fábrica de mesas sillas De Puma 4 De Campamento de Fútbol De Coaching Golf Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor contacten con nosotros Para tener las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete, suscríbete Suscríbete y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf y Radio TV Golf Ah, y no te olvides de Ípica Española Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa, tu despacho Tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hay una revista maravillosa colombiana Que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano Al europeo y también al español El español también Sí, sí, el español también Porque yo escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito más Atinado en el artículo Pero siempre van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucha práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder unir A la comunidad de Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo de las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras, en viseras Y en sombreros para golf Aquí estamos Última parte Verónica Tienes que venir Tienes que venir otra vez Y tenemos que jugar al golf ¿Te parece? Jo, yo encantada Es mi plan Hemos estado hablando de política En España Es inevitable esto Fíjate Yo te voy a contar una cosa Este fin de semana Estaba hablando con un amigo de Chile Que además Philippe es de origen francés Lleva toda la familia De la vida ahí Y me mandaba una epístola Porque además era epístola Además se escribe muy bien Además se escribe a la antigua Vos sabéis Casi argentino Agregencias box No, no Vos Vos sabéis Vos Y me decía una cosa Al final yo no voy a decir Evidentemente yo no me voy a dejar coleta Si no queda más remedio Pero me decía algo que me gustó mucho Que es Coincidíamos Yo se lo comentaba Que Que la gente normal Nos tenemos que unir Y que no sea tan complicado Decir que jugamos al golf Porque eso está mal visto ¿Verdad? Almeida El alcalde de Madrid Salía el otro día Y decía No, es que jugar al golf No es de pijos Y es verdad Da mucho trabajo a España El turismo que mueve el golf Es el turismo de dinero Que es el que creo que necesita España No el de las cervezas Que las tiran ahí Que se emborrachan Creo que a España le conviene Bueno, de hecho Muchos comunidades aprueban campos de golf Para traer turismo O sea que eso no es verdad Fíjate Nosotros cuando llegamos a Guadalajara Lo pueden decir Pero luego no lo piensan En un supermercado Que no voy a decir el nombre Que estábamos perdidos Empiezas a buscar Y yo sacó la cabeza Y vi un tío en la carnicería Y yo andá Mira este en la carnicería Con una chuela Y el tío Y el tío Y el tío Y el tío Y me fui para allá Y empezó a hablar Y usted de qué parte de Colombia es Como mi mujer Porque enseguida les conozco el acento A toda Latinoamérica Pues yo soy de Bueno, no lo voy a decir Era de Iba a decir Barranquilla No, no ¿De dónde era? De Cali De Cali Era de Cali Pero usted estaba jugando al golf Si es que yo he sido Cadi Y entonces me he venido aquí Y juega conmigo al golf Y es el carnicero Es que cuando te vas a otros países Es verdad que te obligan Yo me acuerdo en Sri Lanka Nos obligaban a ir Con un Cadi Y dos que estaban Donde llegaba tu bola Para no perderla Claro Y yo digo ¿Qué les voy a dar? O sea que salíamos con tres Cada persona Es que si no hay un cocodrilo Y te quedas sin bola Y entonces por eso Te moría una persona Ya, es curioso Pero es verdad que saben Están allí Y te dicen la caída Todo Sí, está bien Ayuda mucho Es que jugar con un Cadi Ayuda mucho Pero lo que te quería contar Aquí no hay Cádiz Pero juego con mi carnicero Es un tío que juega muy bien Le gano Pero juega bastante bien Para su edad Como dice mi profesor Que tiene muy mala leche Y no es un deporte de ricos Se puede jugar En Guadalajara Por ejemplo Hay un campo De pitch and pass Que se puede jugar Por 5 euros Y también puede jugar En Valderrama Por 300 Claro Pero eso lo hay en todo Sí, pero en general Por ejemplo Cuando sales fuera Hay campos de 300 euros Y quieres jugar 4 días Y te has arruinado Eso es verdad, ¿no? Porque a lo mejor tú Que eres guapa Y juegas bien En Valderrama te invitan Pero a mí no me invitan No hay manera Bueno, no sé por qué será Pero es verdad Que no está bien visto Jugar al golf Pero bueno A mí es la pasión Que tengo Pero sobre todo Por estar también En un bosque Y en un campo Con unos árboles Y con unos lagos Tan espectaculares Que digo Pero si es que somos Tan afortunados De poder andar Por este paisaje ¿No? Eso es una pasada Bueno, si no llegan Y no lo cambian Y nos dicen Que tienen que pastar vacas Al mismo tiempo Tendrías un canto ¿Te imaginas? El dinero lo mueve todo Y es lo que te he dicho antes En los campos de golf En España Traen a un turismo De dinero que se necesita Así que eso va a estar siempre Y cada vez más campos de golf En Andalucía Es donde lo consideran Una industria Que es algo Que en el resto de España Se nos olvida Y viven de ello Los hoteles de Marbella Están abiertos Más hoteles Están abiertos Gracias al golf Si no estarían cerrados Yo por ejemplo El turismo que yo hago fuera Es buscando campos de golf Yo ahora me meto En el ordenador Y digo A ver Quiero irme a Portugal Imagínate Y estoy mirando Hoteles que están En campos de golf Porque el turismo Es un poco Ver la ciudad Los monumentos La cultura Hacer tu deporte Preferido Y la gastronomía De ese sitio ¿Juegas con tu marido? Sí Eso es una ventaja Cuando vamos de viaje Con mi marido Pero entre semana Él juega un día Que le digo Se acabó Es trabajar Y a jugar Oye Yo no lo podemos dejar aquí Hemos hablado de golf Hemos estado a punto De hablar de política Pero hemos conseguido Matizarlo ahí Y no hemos saltado Tienes muchos proyectos ¿Por qué no nos cuentas En un próximo programa Jugando al golf? Venga Yo mi futuro Así más cercano Es cumplir años Que estoy encantando Eso es bueno Es verdad que se me olvidaba Porque además tienes una fecha Que a nadie se la va a olvidar De nuestra generación 23 de febrero Sí, 23F Cumplo 53 Y mi proyecto Es seguir cuidando a mi familia Mis hijos Mis nietos Disfrutando de la vida Resolviendo los problemas Que te van viniendo En esta gincana Que es Y seguir disfrutando también De mi deporte Y ser positiva Sobre todo O sea, da igual la política Da igual O sea, tú tienes que luchar Por tus cosas Y esforzarte Y ellos harán Sus cosas Y como te he dicho antes Yo que viajo mucho Veo que la política En otros países del mundo Es Infinitamente peor que aquí O sea, tremenda Y además no tiene Ni tortilla de patata Ni paella Ah, eso Qué bien se come En España Oye, se ha hecho viral Una paella Que ha salido hasta Alberto Chicote Ayer Se nos ha llamado A mi familia Que ayer se jugó El antiguo Webcom Que ahora se llama De otra manera En Bogotá Hicieron una paella Que tenía tantas cosas encima Que había memes Que decían No, es que falta Un cochinillo Pisas Porque no se ve ¿Dónde está el arroz? Decía Alberto Chicote ¿Dónde está el arroz? Porque no se ve Había espárragos trigueros Había Bueno Increíble Le habían echado de todo Le habían echado de todo Yo hago mucha paella Porque Me gusta Invitar a gente a casa Y fines de semana Vienen Dieciocho Veinte Treinta Y entonces hago dos paellas Ensaladas Eso resuelve mucho Cuando tienes mucha gente ¿No? Y en una de ellas Le he hecho chorizo asturiano De Basel Nosotros hacemos lo mismo que tú Pero con chistorra Que también le queda muy rico Ah, qué rica ¿Verdad? Ah, pues un día la voy a comprar Te invitamos a una paella Y morcilla de veces Lo de morcilla no lo hemos probado Al final Al final La hago aparte y la pongo así de decorar Es que qué rica es la morcilla, ¿no? Ya tenemos el programa Vamos a jugar al golf y cocinas ¿Te parece? Y luego nos comemos la paella Pues que yo cocino muy bien Y me encanta Ya tenemos el programa, ¿no? Ya lo tenemos Jugando y cocinando Y tomando un vino mientras Porque no vas a tomar una tórica Con el vientre de cocina Yo soy de vino Pero hoy no he tomado Porque conduzco Si bebes, no conduzcas, ¿no? Vale Pero si puedes jugar al golf Yo soy prudente El swing mejora con vino Bueno, pues hoy ha sido un verdadero placer Muchas gracias por haber venido Me he pasado muy bien, ¿eh? He comido espectacular Nuestro público ha sido Están practicando lo de los cuchillos Pero bueno Sí Han tirado tres tenedores Pero les hemos dicho que cuchillos por favor no, ¿eh? Han está majetes Y quedamos emplazados para en breve Hacer ese programa de cocinar y jugar al golf Cuando quieras Sí, es planazo Pues venga, es un trato Muchísimas gracias A ti Y tengo que ver ese swing tuyo de Handicap 7 A ver si se me pega algo No creo Pero Si me sale el día Soy parecido a Sergio García Pero Pero en todo Menos en el pad Que en el pad la admito No es como Sergio Pobrecito mío Es muy bueno, Sergio Es una pasada No es bueno, es el mejor Una pasada De tío Señoras, señores Esta señora va a volver A cocinarnos paella De chorizo y morcilla Que eso hay que verlo Y tratarlo Y jugar al golf conmigo Y machacarme Hundirme Y que me dedique luego a los bolos Y esto y yo Volveré mañana Y gracias por estar ahí Y por aguantarme Chao Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching, golf, radio y televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias ¿Es cierto que juegas al golf, Mike? Eso quién te lo ha dicho Que le voy a dar Bueno, ya tenemos una toma falsa Venga, a ver qué te la queda Coaching, golf, radio y televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21 Punto es Concierta Una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesoro Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión